Decía, le decía hace un rato un periodista, que en algunos casos se habla de que en Haití se ha deforestado el país y en la República Dominicana no. Pero el tema de la deforestación en Haití es un fenómeno que viene de los últimos 40 o 50 años. Haití hace 50 o 60 años era un país forestado, tenía foresta. El régimen de lluvia en Haití no era diferente al régimen de lluvia en la República Dominicana. De manera que el tema geográfico no es un tema que pueda ser asumido como argumento para explicar la diferencia entre Haití y la República Dominicana. Alguna gente ha planteado el tema de que Haití, al ser un país más pequeño que la República Dominicana, tiene una concentración poblacional por kilómetro cuadrado más grande que el de la República Dominicana. Pero cuando usted ve, por ejemplo, que Hong Kong es un pedacito de terreno y tienes una concentración poblacional enorme y sin embargo ha tenido un excelente desempeño económico, uno no puede achacar el hecho de que en un país haya más gente que en otro por kilómetro cuadrado no puede achacar el comportamiento económico a eso. El otro elemento, por ejemplo, estabilidad por el tema, digamos, de la institucionalidad en ambos países. En el caso, por ejemplo, de Haití, Haití al igual que la República Dominicana, tiene el código napoleónico. O sea, el código napoleónico impera en Haití y el código napoleónico impera en la República Dominicana. O sea, por un problema institucional tampoco se puede, a esos niveles no se puede plantear, no se puede plantear diferencia entre uno y otro. Es más, cuando usted mide la historia de Haití, desde el momento de la independencia de Haití hasta el año de 1914, que es cuando se produce la intervención militar en Haití, el promedio de permanencia de los gobiernos en Haití era mayor que el promedio de permanencia de los gobiernos en la República Dominicana. Si fuera un problema, si lo fuéramos a ver en términos históricos, cuando usted ve cuánto duraba un gobierno en Haití, desde la independencia hasta el momento en que se produce la intervención militar norteamericana en el 1914, en Haití duraban más, era más estable que la República Dominicana. En la República Dominicana el promedio, el promedio de existencia de un gobierno hasta la intervención militar norteamericana de 1916 era de un año, en Haití era de tres. Ahora, ¿qué pasó después de la intervención militar norteamericana? Yo creo que ahí es que viene el problema. Yo le diría que en el caso de la República Dominicana, la diferencia hay que verla fundamentalmente en tres razones. Primero, la República Dominicana ha exhibido, desde 1966 por acá, estabilidad política. O sea, ha habido estabilidad política en la República Dominicana. Alguien me pudiera argumentar, sí, pero en Haití lo ha habido. Sí, pero con una diferencia. Es que en la República Dominicana la estabilidad política ha permitido generar consensos. En la República Dominicana hemos podido ponernos de acuerdo. Ese es el segundo elemento, que ha sido un país que ha generado consenso. No basta la estabilidad política si no se generan los consensos. Porque los consensos, entonces, le permiten hacer cambios, le permiten hacer reformas. Y la República Dominicana ha hecho reformas. Ha sido el país más reformador, uno de los países más reformadores de América Latina desde 1966 para acá. Y esa capacidad de ponernos de acuerdo y, por tanto, hacer reformas fue lo que nos permitió a nosotros modificar el sistema productivo. Pasar de un sistema que se cimentaba en la agropecuaria a un sistema que ahora se cimente en la producción de tecnología ligera que exportamos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hicimos los cambios. Establecimos las legislaciones, adoptamos cambios. Yo les decía a ustedes que la República Dominicana se convirtió durante la década de los 90 en el país que más inversiones extranjeras directas recibe en el Caribe y cuando se compara individualmente con los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque hemos hecho reformas. Y para hacer reformas tenemos que ponernos de acuerdo. El sector político, el sector empresarial, el sector social. Y eso no ha ocurrido en Haití. El grave problema de Haití es que, aunque en algunos momentos tuvo estabilidad política, en Haití no ha habido manera de ponerlo de acuerdo. Yo les decía a los periodistas hace un rato que un haitiano que vive en la República Dominicana nos caracterizó la situación haitiana de la siguiente manera. Cuando se juntan tres haitianos, surgen seis posiciones diferentes. O sea, no hay manera de ponerlo de acuerdo. Parte de los problemas que hay hoy en Haití con las elecciones es precisamente eso. Y eso explica el por qué está la minustad en Haití. Porque no ha habido manera de que se pongan de acuerdo. Si no se generan los consensos necesarios, si los países no se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren, no hay manera de que se salga el camino. Y ese ha sido el problema de Haití. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, por favor. Quisiera conocer los principales ejes de la política de gobierno tendientes a aumentar la protección y la inclusión social. Sí, miren, es una buena pregunta. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, como yo le decía, en el 2004, llegamos a una situación muy precaria desde el punto de vista social. Porque se habían incrementado los niveles de pobreza en una forma impresionante. O sea, yo le decía que antes de la crisis bancaria, la pobreza era de un 27% y se trepó a un 43%. O sea, en menos de dos años al país se le adicionó cerca de millón y medio de pobres más que los que habían antes de la crisis bancaria. Entonces, yo diría que la primera política que se tuvo que poner en marcha, tan pronto el gobierno llegó al poder, fue poner en marcha un programa muy parecido al que desarrolla Lula en Brasil y al que desarrollan los mexicanos en México. O sea, un programa muy parecido a Borsa Familia. ¿Por qué? Porque lo que había era que tratar primero... ...de poner en marcha...